¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de naranja es el que le gusta a Jorge A mí me gusta el de piña colada Porque sabe a piña y a coco Es una mezcla y yo como adoro el coco Pues a mí me encanta el suni de coco Me queda por probar el suni de fresa Que ya más adelante Haremos una receta con el suni de fresa Pero bueno, no iba a comprarlos todos Así es que, pese a que nos los regalan Pero he cogido estos dos No me van a ir toda cargada en el supermercado En la medimoto, etcétera, etcétera De los cogidos Voy a hacer el bizcocho con el suni de piña Aparte, ¿qué le voy a poner? Pues, a ver, que la mesa es muy pequeña Le pondremos unos trocitos de piña por encima Ya sabéis que me he vuelto fan de estos bizcochos Que ahora les pongo fruta No lo había descubierto hasta este momento Y ahora soy fan de los bizcochos con fruta En fin, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a temperatura ambiente Que como el calor que hace Se nos achicharran en un momento La lista de ingredientes, como siempre En iVlog, milicocerillas.com Cogeremos la margarina En este caso voy a hacerlo sin lactosa Pero lo podéis hacer perfectamente con lactosa En vez de margarina podéis utilizar margarina perfectamente Cogeremos nuestra margarina Y batiremos junto con el azúcar Porque como la margarina ya está asfixiada El azúcar le viene de perlas Empezamos Una vez lo tenemos bien batido Lo que vamos a añadir son los huevos uno a uno Acordándonos de cascarnos fuera del borde Tenemos nuestros huevos metidos dentro de la mezcla Lo que vamos a hacer es alternar los elementos líquidos Con los elementos sólidos En este caso vamos a introducir nuestro suni Pero no solo lo vamos a introducir dentro Sino que también luego lo que voy a hacer Es cuando saquemos el bizcocho del horno Lo voy a reciar con un poquito como almibarlo Con un poquito de suni Pero bueno, eso luego lo pondremos Luego lo veréis, no os preocupéis En este caso sí que he utilizado harina con levadura Lo único que nos faltará es añadirle como siempre La sal que la tengo en Rusia Así es que le añadiremos una pizquita de sal Y tamizaremos encima de nuestra mezcla Acordaros, alternaremos primero los sólidos Luego los líquidos Y luego acabaremos con los sólidos Ahora venimos Una vez tenemos todos los ingredientes Bien introducidos en nuestra mezcla No sabéis el olor a coco y a piña colada Que tengo ahora mismo Lo que voy a hacer es precalentar el horno ¿Por qué no lo he hecho antes? Os preguntaréis Y lo estoy haciendo ahora Pues muy fácil Porque si lo precaliento no me oís Que no es broma, ¿no? Aparte de que no me oís Que es verdad Pero no ¿Por qué no lo he hecho antes? Pues muy sencillo Porque encima de nuestro Plum Cake Lo que voy a hacer es un crumbler ¿Un crumbler de qué? Pues de coco Para potenciar el sabor a coco Que tiene mi Sunny Delight Entonces he decidido hacer un crumbler ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora mismo me vais a ver Primero Antes del crumbler ¿Qué voy a hacer? Acabar con mi bizcocho No os apelotonéis Cuando ya tenemos nuestro bizcocho Cogeremos nuestro molde Yo iba a coger un molde de Plum Cake Pero hago desde aquí un llamamiento a mis familiares Porque hay alguien que se lo ha quedado Y no me lo ha devuelto No sé si ha sido mi mamá No sé si ha sido la tía Mari No sé si ha sido mi suegra Bien No sé si me lo he llevado a casa de una amiga Y me lo he dejado allí No sé El que tenga mi molde de Plum Cake Secuestrado Por favor Que me lo devuelva Que yo lo necesito para cocinar Y no sé dónde me lo he dejado Que igual Digo esto y lo he perdido Pero vamos Me suena a mí que lo tiene mi madre Pero bueno No quiero decir nada Bien ¿Qué ha pasado? Que como no lo tengo He tenido que utilizar otro molde Y como he visto este El primero que he visto Y me ha saltado Y estaba En verdad Es que me estaba molestando Porque estos moldes de metal No sabes dónde meterlos Entonces como me estaba molestando En la estantería Y ya me estaba chillando Digo pues voy a cogerlo Bueno Que he cogido este molde ¿Qué he hecho? Pues como siempre Con mi spray En aceite Lo he resiado Le he puesto el papel de horno Para que no se me pegue Y ahora lo que voy a introducir Es mi mezcla Mi mezcla de bizcocho De Sunny ¿Habéis visto? La botella de Sunny No solo nos sirve Para hidratarnos Para nutrirnos Sino que nos sirve también Para hacer bizcochos maravillosos Como este Es un gran invento La verdad es que sí Bien Una vez tenemos introducida Toda nuestra mezcla Dentro de nuestro bizcocho Lo voy a remenear un poquito ¿Qué es lo que voy a hacer? Quitad los Sunny De aquí No ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues coger mi piña En este Y lo voy a poner Encima de mi molde Esperando a que no se me hunda Pero bueno Como es el líder La gravedad Y la naturaleza Y estas cosas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Colocarlo Por encima Así Unos cuantos trocitos Así de fácil Así de sencillo Y seguro que está Delicioso Solo hay que ver La pintaza que tiene Cada una puede decorar El molde Como más le guste Si no le gusta La piña así A rodajitas Pues la puede poner entera O la puede poner como quiera Bien Una vez tenemos Nuestro molde Con nuestra piñita Lo que voy a hacer Es recoger un poco La mesa Haremos el crumbly Y se lo pondremos por encima Ahora venimos Seguimos con nuestro bizcocho De Sunny Nuestro Sunny bizcocho Bien Lo que vamos a hacer ahora Es ponerle el crumbly Por encima El crumbly es súper sencillo No os preocupéis Que los ingredientes Están en el blog Milicocinillas.com Solo necesitaremos Un poco de coco rallado Harina Azúcar Y margarina ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues juntarlos todos Empezaremos juntando La harina Con el azúcar Juntaremos un poco Para evitar que se formen grumos Más grumos De los necesarios Y añadiremos El coco rallado ¿Qué no os apetece Coco rallado? Podéis poner unas almendritas O unas nueces O unas avellanas Que también pegan con la piña Y el coco Pero bueno A mí Piña y coco Coco y piña Me sonaba fenomenal Una vez lo tenemos Bien mezclado Todo nuestro azúcar Con nuestro coco Con nuestra harina Lo que voy a añadirle Es la margarina Voy a poner una cucharita pequeña Y añadiremos la margarina Poco a poco E iremos batiendo Con cuidado y lentamente He de admitirlo Un buen crumble Se hace con la mano Nada de varillas Con la mano Ahí Con las manos en la masa Nunca mejor dicho Bien Cuando ya tenemos Nuestro crumble Bien formado Haremos una especie De grumitos Lo que vamos a hacer Es ponerlo por encima Daría igual que lo pusiéramos Este crumble Nos viene fenomenal Tanto para unas cupcakes Como para unos muffins Como para un bizcocho Está súper rico Y aguanta muy bien En nevera Una semana ¿Qué vamos a hacer? Pues ponerlo por encima Mirad A modo de tope Delicioso Delicioso Bueno ya veréis La pintaza que queda luego Este sani bizcocho Nos va a salir de vicio Ya me veo Ya me veo Como burbujita De freshener Oy 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 Qué emoción Bien Una vez lo tenemos Lo que voy a hacer Es meterlo en nuestro horno Ahora sí Cogeremos lo que tenemos En el horno Yo me quedo metiendo Mi bizcocho Y ahora nos vemos Bien Este es el resultado De nuestro sani bizcocho De hoy Mirad Qué pinta Mmm Nos ha quedado Delicioso ¿Qué es lo único Que nos queda por hacer? Pues como siempre Haremos el escenario En este caso He utilizado Bolitas de verdes De estas que venden En las tiendas De decoración Una tablita de madera Dos almamanteles Y mis dos sabores De sani de lai Permanecer atentos Porque aún nos queda Otra sani receta La de bizcocho de fresa O pops de fresa Ya veremos Bueno Espero que os haya gustado Mi bizcocho de hoy Bueno En verdad es mío Y de sani Os animo a todas A que compréis sani de lai Porque está muy rico Y para los piques Y los grandes de la casa Seguro que como bebida Isotónica Les va de maravilla Yo me quedo Mirando mi bizcocho Esperando que se enfríe Y nos vemos En la próxima receta De milicocinillas.com Hasta luego